No solo nos vimos envueltos en asuntos relacionados con la política internacional, sino que el archipiélago tuvo sus propios problemas cuando en 1964 surgió el MPAYAK, una organización independentista canaria que tenía muy buenas relaciones con diversos países árabes y que puso en jaque a la diplomacia española cuando en 1968 obtuvo el apoyo de la Organización para la Unidad Africana. Fue un espaldarazo internacional, fue una carga moral de autoestima política, fue una constatación de un hecho natural como que somos un territorio africano perteneciente al continente africano. Los canarios, curiosamente, y contrariamente a lo que se dice, no somos separatistas, nosotros somos independentistas. Somos anticolonialistas, somos canarios, defendemos la canariedad, pero también defendemos la aspiración de constituir un Estado en forma de república, libre, soberano, democrático, que es un derecho universal, además imprecritible, que aparece en todas las declaraciones universales. 22 de octubre de 1964. El abogado Antonio Cubillo funda en Argelia el MPAYAK, Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. En 1968, el grupo recibe el apoyo de la Organización para la Unidad Africana, que declara a Canarias territorio africano. En 1976, el MPAYAK inicia su actividad terrorista a través de las Fuerzas Armadas Guanches, haciendo estallar una bomba en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria. Financiado por los gobiernos de Libia y Argelia, continúa poniendo artefactos explosivos. Uno de ellos es responsable indirecto de la tragedia aérea de los rodeos y otro causa la muerte de un artificiero en 1978. Ese mismo año, Cubillo es apuñalado y queda inválido de por vida. Al año siguiente, en 1979, la organización decide renunciar a la lucha armada y acaba expulsando del MPAYAK al fundador Antonio Cubillo. ¿Por qué surge el movimiento? ¿Cuál era el contexto político y social en aquel momento que justificaba la aparición de esta organización? Bueno, hay un contexto interior del archipiélago canario y un contexto exterior que diría que es el que posibilita la aparición del MPAYAK. En el contexto interior, evidentemente, había una situación social y económica de que la acción sindical, los líderes políticos funcionaban todos a la par y paralelamente también se estaba en la lucha, digamos, antifranquista. En aquel momento, en el interior, existía lo que se llamaba el movimiento autonomista de Canarias creado por Antonio Cubillo, el movimiento canarias libre, al que perteneció destacados líderes sindicales, casi todos profesionales de la abogacía o abogados sindicalistas, como se lo llamaba. Y una de estas, que efectivamente se detiene a todo momento canarias libre, en el año 1960, Antonio tiene que, se escapa, se exilia, y bueno, eso fue la paradoja que propició, la huida de Antonio fue justamente lo que motivó la aparición del MPAYAK. Estaba en un escenario exterior, que se había independizado Libia en el 51, Túnez en el 55, Marruecos en el 56, Mauritania en el 60, Mali en el 60, Burkina Faso en el 60, Inige en el 60, y en el 62 se independiza Argelia. Él llega al año 63, ya en ese mismo año, el 25 de mayo de ese año, en Elisabeba se crea la Unión Africana, la Organización para la Unidad Africana. Y el año 64, dotado de la cultura y, digamos, en respuesta a la situación colonial que había en Canarias, él crea, por asesoramiento, por apoyo y porque el hombre tenía esa visión ya adelantada, crea lo que se llama el Movimiento para la Autonomización e Independencia de la Unidad Africana de Canarias, el año 64. Para algunos de nosotros, yo creo que de las aportaciones más importantes de Antonio, fue, en esos hechos, en ese momento y en ese periodo histórico, fue contextualizar la reivindicación anticolonial de Canarias, en el marco general de las luchas anticoloniales que se estaba discutiendo, debatiendo en Argelia. Ustedes pasan a una lucha armada, ustedes la llaman lucha armada, otros la llaman terrorismo. ¿Qué justificaba esa lucha armada para seguir adelante? Que yo sepa, en Canarias nunca hubo lucha armada. La lucha armada entendida en el sentido de tener localizado, identificado a una persona para justamente eliminarla. Esa estrategia de eliminar al otro, de matar al otro, nunca hubo ese sentimiento. Yo creo que siempre incardinó el movimiento anticolonial de Canarias, siempre incardinó un espíritu y un sentimiento absolutamente democrático. ¿El MPI nunca puso bomba? Sí, claro. Puso una sola bomba que murió un TEDA, puso varias, pero yo creo que explosionaron para hacer ruido, evidentemente. Hombre, vamos a ver, había que situarlo en aquel contexto. Todos esos países que hemos dicho que se independizaron, ninguno está libre de pecado. Están homologados como Estados democráticos muchos de ellos, incluso algunos europeos. Entonces, bueno, pues, evidentemente que pusieron bomba, pero con la bomba, con la estrategia, con el objetivo de hacer daño o matar a la persona, eso no me consta. Nunca hubo ese sentimiento. Aquella fue una lucha que tuvo un costo tremendo para las personas, para las familias, que todavía tienen secuelas, y para las que no ha habido ningún desagravio, ni ninguna ley de memoria histórica. Durante los 15 años que funcionó el M. Payac, un buen número de personas relacionadas con la organización terminaron cumpliendo penas de cárcel. Es lo que le sucedió a José Báez, cuyas ideas independentistas le llevaron a prisión. El sistema estaba asustado, el sistema estaba asustado de lo que estaba pasando, y había una emisora, Canarias Libres, que decía las verdades como puños de cosas que estaban censuradas y autocensuradas por la prensa, y estaba, pues, temiendo de que, en fin, cosas malas, ¿no? Y entonces eso hizo que la represión se extendiera también a Canarias, ¿no? Nos detiene y nos aplica la ley, a los detenidos le aplica la ley antiterrorista, estuvimos 15 días detenidos. Leña va, leña viene, sacando cosas que uno ni sabía de lo que estaba pasando, y... y te pegamos a mí. Me he pagado un viaje de palo, me dejaron ahí, estuvieron viniendo un médico dos o tres veces, ¿no? Ya después nos metieron en Barranco Seco, ¿no? Y allí ya en Barranco Seco nosotros nos organizamos para defendernos, pero estábamos ya juntos con los otros presos, y organizamos junto con los presos el amotinamiento. Y... y nada, una noche antes de subir a la azotea, cogimos, yo cogí, o sea, hicimos una bandera canaria, y digo, oye, ya que vamos a subir a la azotea, vamos a una bandera canaria. Y con tres sábanas que me trajo mi madre, y una camisa mía verde, la partimos en siete pedazos, y... y caía a lo loco, ya preparamos la bandera, ¿no? Y así, y... ya por la mañana se... expandió ya el entusiasmo por subir, rompieron la puerta, empezaron a subir. Arriba, los amotinamos. El gobernador que tenía en aquel momento era Francisco Laína, intentó ir por la tarde a convencernos que bajáramos, que dejáramos el amotinamiento, y no nos convencieron, ¿no? Entonces lo enviaron a la policía, y en aquel corral, que estábamos cerrados, y los mandó disparos de humo, ¿no? Nosotros nos preparamos con toallas de... Había una tanqueta de agua, y con toallas llenas de agua, las poníamos en esto, y dijimos que había que... toda bola que entraba, tirarla abajo. Pero luego lo intentaron por la puerta, por la puerta donde subimos. Entonces da la casualidad que había ahí un hierro. Abrimos un agujero allí, y entonces intentaban abrir la puerta, y nosotros con el hierro nos turnábamos, para que no entrara, ¿no? Y así todo, ¿no? Y luego ya intentamos organizarnos, y ya se veía cansancio en la gente, ¿no? Y bajamos abajo. Para mí el Estado español forma parte de un imperio colonial, donde todavía queda Canaria, como última colonia de España en África, y ya está.